La vida que nos queda, la persigue un largo etcétera No te rayes cuando circunstancias nos superan Voy a vivir a hierro dando guerra en esta atmósfera Ya habrá tiempo para descansar cuando me muera ¿Quieres conocerme? No me conozco ni yo Pateando a hacer así, metido en mi rollo Si fuera mi vida en ello, me muevo con pies de plomo Ando perdido, casi tanto como Wally por un cómic, con mi boli a todo gas Cuando las ideas fluyen, solo quiero, quiero más No me quiero calentar, conocí la soledad Y que muy pocos lo saben, pero puta realidad El sol en el Sahara o el frío en los Alpes Ella me dio un amigo, el mejor al parecer Tú dame bondad, como me la dan mis padres Que yo te doy mi fe, me da igual donde la guardes Andando en espiral, no creo en nada de na Sumergido en este limbo atemporal La cárcel mental, andando en espiral Dame aire, solo quiero respirar Andando en espiral, no creo en nada de na Sumergido en este limbo atemporal Andando en espiral De los errores se aprende, aprende a no equivocarte Con incontables fallos que vas a contarme Me acostumbro a casi todo para no ser inconforme Y el reloj repite que se nos va haciendo tarde Demasiado tarde para contaros la historia Sobre mi vida y sus cauces, mi plan C Me compré una bici, pero no tenía pedales Y ahora voy en bus al parque pa' partir a los chavales Más de lo que imaginas, más de lo que imagino Más piedras que quitar, andar por el camino La toalla en el suelo me he rendido sin más Correr, leer libros, hacer rimas La vida mira, no se demora Busca tus ojos, te los devora ¿Qué nos depara ahora? Esa es la pregunta, ¿qué nos depara ahora? Cuando se acaben las risas, pero nadie llora Andando en espiral, no creo en nada de na Sumergido en este limbo atemporal La cárcel mental, andando en espiral Dame aire, solo quiero respirar Andando en espiral, no creo en nada de na Sumergido en este limbo atemporal La cárcel mental, andando en espiral Dame aire, solo quiero respirar Cuando me despierto por la mañana Lo primero que hago es sentarme en la cama Y oler mi botella de gasolina Luego me levanto, esnifo otro poco de gasolina Y luego bajo al piso de abajo Y un par de minutos después, esnifo otra vez Suspirado